De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra, lleno de asombro, para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Entonces, decía T.S. Eliot, queridos y queridas radiovidentes, se nos vino Marzo, el Dios Marzo aparece y quiere devorarnos, quiere apoderarse de nosotros, de nuestros cuerpos y nuestras almas. Pero nosotros, ante ese Dios destructor y devorador, Dios del exceso y de la hubris, ponemos enfrente, por ejemplo, el simple pasearse por encima de las hojas. Yo voy ahora ejerciendo mi rutina favorita, que consiste en ir pisando las hojas lentamente, a pata pelada voy, me saqué los zapatos. Y también le pongo al frente al Dios Marzo el silencio, la calma, la serenidad que aporta un jardín. Todo el mundo que haya dentro de un jardín. Es fundamental en este mes del Dios devorador Marzo que todos, todos, regresemos a nuestro propio jardín, a nuestra propia Ítaca. Y así voy, caminando con toda la energía del descanso veraniego, junto con ustedes, porque yo nunca camino solo, camino siempre con ustedes, rodeado de fantasmas para poder pensar, como decía el gran Omar Cáceres. Pero ustedes no son fantasmas, son absolutamente reales, queridos y queridas radiovidentes. De hecho, me escriben cartas. Y aquí, en el buzón, estoy casi en la entrada del jardín, ya se escucha el sonido de mi querido amigo el Sorsal, mi alma gemela. Querido Sorsal, tanto tiempo que no te veía. Qué maravilla volver a encontrarte aquí, a la puerta del mismo jardín. Y en el buzón me encuentro con cartas. Ha llegado carta, por ejemplo, tengo aquí una carta. Esta carta es impresionante porque está escrita a máquina, en máquina de escribir. Es señor Cristian Bank, en Radio Pauta, Andrés Bello, 2325, piso 11, remitente, casilla 98, correo San Enrique de los Barnechea. Voy a leerla atentamente, con calma, luego en mi jardín. También me llega una carta enviada desde los Pellines, Concon, por Rosario Corbalán. Una hermosa postal que voy a abrir sobre Valparaíso. Se ven unas gaviotas, se ve un barco. Ya estoy echando de menos Valparaíso ahora. Y gracias, Rosario, por esta postal que la voy a sumar a mi colección. Y mi compromiso es poder contestarles, apenas pueda, estas cartas a todos ustedes que se han dado a más. El tiempo de tomar un sobre, escribir una carta, meterla, llevarla al correo en medio del acecho, el acoso del Dios Marzo. Y voy entrando ya a mi propio jardín, en esta temporada 2019, de este programa que se emite por Pauta, que llega a Temuco, Antofagasta, Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, y también por streaming, por Pauta.cl. Ahí está el Fier Solzal esperándome. Y la verja de mi jardín está abierta. Eso significa que alguien llegó, un caminante, un peregrino, un anónimo puede ser desde el presidente de la República, hasta un mendigo. Nunca sabemos quién está ahí. Pero todos se han recibido igual con la misma hospitalidad. Aquí no hay jerarquías adentro de jardín. Aquí realmente somos todos parte del mismo, somos todos jardineros finalmente. Y efectivamente hay un hombre, difícil calcularle la edad, con una linda chaqueta de tuit, un hombre canoso, con una sonrisa muy serena, muy tranquila, que está sentado debajo de mi quillay. Y lo voy a saludar inmediatamente. Hola, buenas tardes, qué gusto de tenerte aquí en el jardín. Hola, qué bueno verte tanto tiempo. Oye, qué gusto de tenerte acá. ¿Cómo llegaste? ¿Por casualidad? No, yo llegué porque estaba vagando, que es parte del proceso de descubrimiento. ¿El vagar? El vagar, por supuesto. Ser un vagabundo interior, no me refiero a un vagabundo ocioso, sino un vagabundo ocupado con todo tu propio sistema de percepción, de conocimiento, de amor a lo que queda del mundo. Uy, qué sonó fuerte eso. Amor a lo que queda del mundo. Sí, me salió así. Porque yo me siento ahora como un niño, un niño que lo primero que hace es no abrir la boca, es quedarse callado. Estoy como un poco... Bueno, pero los niños aquí son tremendamente bienvenidos. Yo no soy como un gigante egoísta. Dejo que los niños llenen mi jardín. Sí, sí. Yo soy más bien un niño eterno y un adulto permanente. ¿Ya? Porque tengo sentido a la realidad. Entonces procuro vivir en gran armonía en este maravilloso lugar donde me tocó nacer, con el cual vivo en armonía, porque tiene fuerzas siempre insospechadas, siempre con una capacidad de ser y, si quieres, también de no ser. Claro, y eso es lo más difícil, parece. No ser. No ser nos cuesta. ¿A los occidentales nos cuesta particularmente no ser? Es que, claro, es muy importante porque yo soy laociano. Me gusta decir que soy laociano, más que taoísta. Ya. Porque laociano es la fuente. Esos son los textos que dejó cuando cruzó la frontera. Lao Tse nunca pretendió formar una escuela, ni una doctrina, ni una religión. No se interesó nunca. Y siempre le importó... En el fondo tiene una conexión con el cielo. O sea, hay que tener... Yo he dicho siempre que el que no tiene firmamento tiene muy poco fundamento. Qué buena esa. Hay que tener firmamento y esa es una conexión... No basta con tener fundamento. No, no. Los fundamentos son siempre... Porque siempre te dicen, hay que tener un fundamento. No, yo no tengo ningún fundamento. Ya. Fundamento no, pero hay que tener firmamento. Y Lao Tse, yo creo que es una gran síntesis que existe en la filosofía, en las religiones, en la poesía, en todo, en conexión con la eternidad. A mí me parece... Bueno, yo tengo... Mira, siempre tengo aquí el Teotequina. Siempre como que lo consulto. Casi que es como que hago proyectomancias. Como que al azar agarro una página. Y siempre hay algo... Es que es un oráculo. Ahora, lo importante... Es decir, por ejemplo, esto de ser y no ser. Lao Tse le resuelve el problema a Shakespeare. To be or not to be. Ser o no ser. Es confrontacional. En cambio, Lao Tse dice, es ser y no ser. O sea, ¿en qué se entiende por no ser? Significa ser en sí. Sin necesidad no te obliga a existir. Es importante estar vivo y no existir. Y además, los países tan pequeños con los nuestros están aglomerados como somos, porque yo le llamo a Chile, le llamo la angustiatura. Porque es tan angosto... La angustiatura. La angustiatura. Es tan angosto. Un país que tiene no solamente 200 kilómetros de ancho. Es difícil la convivencia porque además tenemos que... A veces nos hablan los cerros porque hay que elegir ir por un lado o por el otro del cerro. Porque está lleno de cerros. Entonces, ¿qué se me fue la onda? ¿En qué iba? No, pues, estábamos hablando de Lao Tse. Estábamos hablando del no ser. Estábamos hablando del no ser. Entonces, es en oposición a existir. Entonces, de repente, tú puedes darte cuenta que vas a encontrar un reducto de felicidad cuando te dedicas a no existir de una manera imaginativa, poética. Porque cuando tú no existes, es maravilloso porque no ofendes a nadie. No vas a recibir ningún tipo de agresión. Vas a ser invisible. Es todo lo contrario del mensaje que escuchamos hoy día. Que todos quieren ser, todos queremos que nuestro yo aparezca por todos lados. Tenemos miles de medios para hacerlo a través de las redes sociales. Yo estoy aquí. Yo, 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 yo. Pienso esto. Yo quiero esto. Yo, yo. Y tú estás planteando absolutamente lo contrario. No, totalmente perdido. O sea, el yo, la disolución del yo es fundamental. Es decir, yo siempre he dicho que si el yo hay que mantenerlo muy aplacado como ese monstruo interior y hay que distribuirlo, darle tareas en dos frentes. En el frente concéntrico, que es el aspecto creativo, y en el aspecto excéntrico de la capacidad vital de vivir en forma independiente. Independiente del sentimiento, independiente de opinión, independiente de movimiento. O sea, hay que tenerlo ocupado al yo en ciertas tareas para que no te jodas. Sí, pero hay que mantenerse ocupado o mantenerse desocupado. Eso lo plantea Lao Tse. Y, por ejemplo, un gran discípulo de Lao Tse hizo una siguiente definición, que es muy bonito. Dice que el hombre perfecto no tiene yo. O sea, está muy lejos. El hombre perfecto no tiene yo. Después dice, el hombre inspirado no tiene obra. Entonces, esto de que tú, si no tienes obra, te sientes que nada te apoya, eres miserable. Y después, por último, dice, el hombre santo no tiene nombre. Entonces, yo he ido en este camino de cuando tú ya pasaste. Yo ya pasé, yo estoy fuera del siglo XX, ya estoy fuera. ¿Ya pasaste qué? Ya pasé con mis apariciones y desapariciones, porque yo nunca he entrado al ruedo de nada. O sea, no he hecho ninguna carrera, no me interesa eso. Yo no soy escritor, si eso es lo que la gente no entiende, no se da cuenta, porque yo he hecho uso de la escritura cuando ha sido necesario para plasmar una visión o hacer un, entregar elementos de vida en el fondo. Es la vida la que me interesa. Entonces, por eso es que para mí la poesía es una expresión de la vida espiritual. Espérate, o sea, tú has escrito poesía, entonces eres poeta. Claro, soy poeta. Aparentemente sí, así me llaman por lo menos. Y sí, 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 es poesía. La poesía sí, ese es el... Pero, a ver, espérate, me interesa esta idea, porque la mayoría de la gente, además de levantar su yo, está acumulando obra. Sí. La mayoría quiere publicar. Hay una desesperación, casi una desesperación, diría yo, por publicar. Y tú piensas que estás en la línea inversa. No, totalmente claro. Nada, más silencio, muy en mínimo, o sea, totalmente la desaparición. De alguna manera, lo que me inspira mucho, o sea, si hay una aspiración, ya tener una aspiración ya es un conflicto, es estresante. Antes de empezar, ya una aspiración. Y aspirar a algo, ¿eh? Entonces, yo descubrí una descripción que hace la física sobre un neutrino. Un neutrino, ya. Sí, y yo dije, yo quiero, esos son mis amigos, yo quiero convertirme en un neutrino. ¿Por qué un neutrino y no un protón, por ejemplo? No, no, porque es una partícula subatómica. Entonces, las características descritas por la física de una partícula subatómica son extraordinarias. Ese es mi modelo. Ese es un modelo a seguir. Es un camino a seguir. ¿Y qué es lo que hay en el neutrino? La característica, te lo voy a decir. Claro. La gracia de la partícula subatómica es que primero no tiene carga. ¡Wow! Anda sin carga. O sea, tú caminas por la calle y andas sin explosivos. Ligero equipaje. Total, no tiene carga. Tiene escasa masa. Estas partículas son emitidas por las estrellas. Eres una emisión de una estrella. Y también por las supernovas y por los blazers. Y también por las explosiones de rayos gamma. Entonces, eso ya me estimula mi imaginación. ¡Qué explosiones de rayos gamma! ¿Cómo se dan estos rayos gamma? Y las dos últimas características extraordinarias, que viajan, pues se le llaman partículas fantasma, viajan a través del tiempo y del espacio sin poder ser absorbidos ni deformados por el campo magnético. O sea, por ejemplo, por el mercado de valores. Por ejemplo. Y la última condición ya, que es la guinda de la torta, es que tiene escasa interacción con la materia. Entonces, no hay un materialismo... Es decir, van ligeros de equipaje, son leves. Leves. De alguna manera son invulnerables. O sea, no pueden ser reabsorbidos por otras fuerzas. Exactamente. O sea, son modelos a seguir realmente, pero no es neutrino. No, totalmente. Yo apiro, no sé si lo voy a lograr, todavía tengo mucha carga, que descargar para convertirme en una partícula subatómica. Y eso es lo más espiritual, que no excluye lo carnal. No se trata... Aquí se trata de alcanzar la beatitud, una beatitud que te impide tu beatería. La beatitud es la dicha, es la felicidad. Es diferente beatitud de beatería. No, por eso. Mucha gente no alcanza la beatitud, que es la felicidad, la dicha, que se le impide su beatería, sus dogmas. No puede acceder a eso. Ahora, yo te recomiendo, por ejemplo, hay dos artículos que son fantásticos, son poco conocidos para leerlo, que lo puedes leer de Vallejo. César Vallejo, que escribía desde Europa. Grande, César Vallejo. Extraordinario. El Cholo Vallejo. Maravilloso. Dice, en defensa de la vida. Y hay otro que dice que la dicha está en la libertad. Y dice algo muy divertido, que no es cierto, pero que da un ejemplo. Dice que Rambó quemó toda su obra de lo bella que era. Que uno puede agarrar sus libros de forma maravillosa y los puede destruir. Pero este camino, en el fondo, es desprenderse, desapegarse. Sí, exacto. Es lo contrario de lo que se nos enseña desde el colegio. Las clases comienzan ahora, comenzaron. En la mayoría de los colegios y algunos están partiendo hoy día. Y nos enseñan a acumular conocimiento. Tuve a los niños llegando al colegio con las mochilas muy cargadas. Eso es muy significativo. Las mochilas cada vez más pesadas. Eso no sabía. Nosotros no teníamos mochilas. Pero mochilas muy cargadas, con muchos libros, muchos manuales. Y a lo mejor la verdadera escuela para lo que viene, para lo que tú decías de los restos de la tierra, en que estamos sería alivianar esa mochila. Absolutamente. Ahora, ellos tendrían que salir con los alimentos después del colegio que a ellos mismos les interesen. No pueden llegar ya con la mochila. Tienen que salir con la mochila más cargada desde el colegio. Y ahí la van eliminando. Es como todas esas capas de los cohetes del Apolo que se iban cayendo para atrás en el espacio hasta hay que quedar la pura cápsula. O sea, hay que ir eliminando. Ahora, yo no sé nada. Estoy completamente desconectado. No sé en qué consiste la educación, en qué están haciendo la educación. No sé. Pero sé que es un problema. ¿Vives aislado? No aislado, pero en una soledad. Yo se podría decir que la poesía es un sacerdocio, un pece de sacerdocio laico. Mi esposa es la soledad. ¿Y tu amante? La libertad. Ay, qué buena esa mezcla. Sí, claro. Entonces, oscino entre esas tres escalas. Bueno, primero que nada, todo lo que me has dicho me dieron ganas de convertirme en un neutrino inmediatamente. Sí, sí. Es contagioso. Es contagioso. El neutrino es fantástico. Entonces, tú puedes aminorar toda esta increíble carga de agresividad ambiental. De esta agresividad ambiental. Está muy fuerte. Está muy cargado. Está muy cargado. Ahora está un poco más distendido por el verano. Porque hay una cosa muy favorable para nosotros, que creo que tenemos el mejor clima del mundo. Y la enorme cantidad de luz que hay, por lo menos en el Valle Central, todo el año, es muy necesaria. Porque es antidepresivo. Efectivamente. Es un antidepresivo enorme. Un clima seco, tenemos el mejor clima del mundo. Y tenemos esa luz. O sea, es lo que yo siento en este jardín. Cuando parte la mañana, por ejemplo, es una maravilla. Esa hora, ¿cuál es la hora preferida tuya del día? La mañana y la noche. Las horas más difíciles son entre las tres de la tarde y las seis. O entre las dos y las siete. ¿Qué pasa en esas horas? Horas en que hay un estancamiento, hay una pesadez. Hay un tedio. Ahora, lo que hay que hacer es, como decían los antiguos, que es fundamental. Incluso un niño debería echarse un cachuelito, que es una siesta. Una siesta te limpia las pilas. Esa palabra, ¿dónde salió? ¿Sabes qué bonita esa palabra? ¿Listo? Sí, mi abuela o mi madre. Vamos a ir a echar un cachuelito. Sinónimo de siesta. Y también cada uno en este asunto de cultivar su propio jardín. Que es muy importante que desde ahí, no desde las grandes propuestas, de los grandes proyectos, de las grandes doctrinas, sino desde el jardín, cada ser humano, ya sea artista, poeta, ingeniero, matemático, vendedor de frutas, agricultor, tiene que contactarse con su musa. Yo estoy en este momento en eso. Cada cual tiene su musa y se identifica con una de las nueve. Yo siempre he estado muy identificado y ahora estoy reconectándome con la novena musa, que es Calíope. Calíope. La novena musa, que es el nueve, es muy importante. La primera es Nemozyme, la memoria. La primera es Nemozyme. Yo no sé mucho de eso, pero me he estado instruyendo que sabe mucho de esto. ¿Y por qué Calíope te interesa? Calíope porque cuando me encontré con ella, se fue en contacto flechazo instantáneo. O sea, me comuniqué con ella y me ayudó mucho en Ananapuna. ¿Y en la musa de qué? En la musa, primero, era la mujer de Apolo. Y fue la madre de Orfeo. No es menor, ¿eh? Fue la madre de Orfeo. La madre de Orfeo. Y además representa, ella es la musa que está más alejada de la Tierra y más cerca. Yo uso la palabra, se usa la palabra Dios. Ahora, Dios es muy importante, pero yo quiero definir una cosa. Antes de hablar de Dios, la palabra Dios. ¿Te molesta la palabra Dios? No, no. Es que es un problema actual de los demás. Nadie tiene el monopolio ni el patrimonio de Dios. Ninguna religión del mundo. Ninguna ciencia del mundo. Incluso la botánica tiene su Dios. La biología, la física tiene su Dios. Grandes libertinos, grandes creadores, grandes dioses, creen en algo. Creen en Dios. Entonces yo, para no usar la palabra Dios, o sea, para hacer descansar a Dios de su nombre. Eso está bueno. Descansar a Dios de su nombre. O sea, hasta Dios se agota. Claro, yo le puse un pseudónimo que se llama, yo le puse Richie Havens. Richie Havens, que es muy importante. Eso está muy bueno. Richie Havens, porque es el nombre que yo adoro, Richie Havens, que es este gran guitarrista y cantante norteamericano. Sí, claro. Negro. Creo que tengo algo de él. Negro. Entonces, ¿qué significa Richie Havens? Richie Havens significa que es el ser más poderoso y más rico del cielo, y de la Tierra, y del sistema solar. O sea, cuando digamos gracias a Dios, gracias a Richie Havens. Aquí es Richie Havens. Eso es muy importante. Yo ya estoy empezando, me parece, a reconocerte. A comienzos no sabía quién eras, pero esto que te guste el Tao, esto que te coloquen a ti como poeta, este amor por la física. ¿Tú no eres Diego Maquiaira? Bueno, hasta ahora sí. Pero puedo dejar de serlo. Ese era muy importante, porque en una época, cuando yo estaba en este asunto de los C. Harry, en la primera etapa, en los plaquetes, yo decía siempre a mí mismo poeta, pero mientras tanto, mientras tanto. O sea, que es parte de una evolución. No es que yo me quedo... No está todo cerrado. No, yo no me quedo atrapado, ni me instalo en este asunto de que soy poeta y por lo tanto hago poesía. No, no, no. Mientras tanto, poeta. Y pasó mucho tiempo, y el que me aclaró, yo intuía eso, el que me aclaró definitivamente fue Vallejo, porque Vallejo no lo escribió esto, pero está incluido en sus obras completas porque la Georgette, su mujer, lo incluyó porque lo decía. Entonces Vallejo decía, ser poeta hasta el punto de dejar de serlo. Eso es. Extraordinario. Sí, porque uno se instala en lo que es. Y eso es una prisión. Uno cree que eso te asegura, pero en el fondo es una prisión. Es aferrarse e instalarse en algo que yo quiero evitar, en una singularidad. Yo no quiero ser una singularidad. Yo soy ya un individuo. Ahora lo que tengo, y lo tenemos todos, y digo, no se olviden, toda la mañana, miren el dedo pulgar, el dedo de su mano. Tengo una cosa que me hace estar muy contento y feliz, que por nada. ¿Por qué? Porque mi huella digital, resulta que esta que tengo, tan insignificante, no la tiene nadie en todo el planeta. Esta huella digital, que no entiendo muy bien, es la única que existe en el mundo. Y no la ha tenido nunca nadie antes, y ni la va a tener esta misma nadie después. Entonces, eso significa que puedo respirar tranquilo y morir tranquilo. Diego, yo no sabes la alegría que tengo de tenerte en el jardín. Hace mucho tiempo que no teníamos una conversación. Hemos tenido varias. Quiero decirle a mis queridos radiovivientes, muchos de ustedes lo conocen, Diego Maquieira, poeta, pero sobre todo yo lo llamo, lo he llamado siempre, gran alma, y de verdad, comenzar marzo conversando con Diego Maquieira, tal vez el único maestro taoísta que hay en este país, que nos puede preparar para no ser devorados por el dios marzo. Yo venía hablando recién de que hay un dicho que dice, se me vino marzo encima. Y hay mucha angustia, es decir, ¿qué consejo podemos darle a todos aquellos que van regresando ahora a casa, que vienen probablemente cansados, con sus mochilas, con su estrés? ¿Cuál sería tú el consejo? Porque tú te retiraste a tu jardín, y desde ahí estás en el mundo, pero estás fuera también. Yo creo que el consejo, para los estudiantes y también para todos los demás, yo creo que, como es muy difícil de salirse de ese circuito, lo que hay que hacer es levantarse muy temprano para tú adelantarte al estrés que te van a imponer. Entonces tú llegas a hacer las cosas con una calma enorme, algo que te obligan a hacer en forma tan acelerada que ya no sabes quién eres ni cómo te llamas. Y eso significa darse muchos tiempos previos, previos de iniciación, demorarse mucho en comer. Demorarse. Demorarse, muy importante, hacer la lentitud. Yo he dicho, me inventé una cosa para mí que me sirvió mucho, que dice, el tiempo ha decidido dejar el futuro para más adelante. Qué rico eso. El tiempo ha decidido dejar el futuro para más adelante. Y otra cosa también, porque los tiempos hay que crearlos, porque no están tan libres ni tan expansivos como existían en la década nuestra, en las décadas del siglo XX. Dice, yo digo que yo no tengo tiempo para las personas que no tienen tiempo. Entonces hay que ir poco a poco a eso, hay que tomar distancia. Yo soy en este momento quietista, estoy siguiendo a Parménides. Parménides que es la inmovilidad, Heráclito que se está moviendo todo el tiempo. El devenir, claro. Parménides es esa estabilidad inmutable. Es lo que Einstein llamaba la constante cosmológica, que decía que era un fracaso. Y probablemente ahora dicen que al revés, que es probable que existe una constante cosmológica. Que yo creo que sí. Yo creo que hay algo que está totalmente inmóvil y que realmente se rasca la guata al sol y eso es lo que permite que toda esta cosa siga girando. Claro, porque si lo que sostuviera el mundo fuera... Richie Havens. Si Richie Havens fuera alguien hiperquinético y vertiginoso, estaríamos en peligro, ¿no es cierto? No, no, absolutamente. ¿En quién descansamos? ¿En quién nos cubre? Es Richie Havens. Era bonito, por lo tanto, en esa antigua comogonía, la imagen de una tortuga, que era la que sucedió en el universo lentitud. Sí, eso lo tienen los chinos. Los chinos incluso en la caparazonda, en la tortuga, hay muchas imágenes ahí. La tortuga es fundamental. Bueno, Diego Maquieira, quiero decirles, querido Radio Evidente, esta gran alma que ha entrado aquí en mi jardín, ha dicho cosas, me ha regalado cosas a mí maravillosas a lo largo de los años. Por ejemplo, en una entrevista que te hice hace año, no sé si en Mercurio, no me acuerdo de dónde dijiste, yo te pregunté por la verdad, parece, y tú dijiste, yo dije, hay algo más importante que la verdad y tú dijiste, sí, el misterio. Esa es una. La otra, propusiste una vez hacer un intercambio entre Estados Unidos y el Vaticano. Dijiste, hay que llevarle la Estatura de la Libertad de Nueva York, llevarla al Vaticano y llevarla a piedad, la piedad a Estados Unidos. Lo que necesita. Esa transacción. Y así, son como relámpagos que salían de las conversaciones. Yo diría que tú más bien has sido un poeta oral. Sí. Más que lo escrito. La gente de Bucas. ¿Cuáles son los libros? Ahora yo creo, me importa, no, muy poco, la contribución mía es mínima, porque yo no hago méritos. Mérito es trabajo. Y por eso, eso está muy bien y tienen talento. Yo no creo tener un talento. Yo creo que tengo un don. No sé quién consiste, estoy averiguándolo. pero es importante en esto del misterio, porque el misterio, eso es lo que a mí me da tremenda esperanza. Y el misterio, nadie sabe el origen de la vida hasta ahora. Mientras más saben, mientras más big data, menos, menos. Por eso, no se olviden de Elliot, cuando dice, ¿dónde está la vida que hemos perdido viviendo? ¿y dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿y dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Eso fue fantástico. Y después habría que agregarle, ¿y dónde está la información que hemos perdido en el data? Y después va a ser, ¿dónde está el data que se va a perder en los algoritmos? No big data, big bang, ¿o no? No, big data. Claro, no, pero oponerse al big data, ¿con quién nos oponemos al big data? ¿Con el big bang? No, con el data hindú, el data que es dar, con doble T que es dar. El data de dar. El data de dar. El data de dar. Tu último libro, yo sé que a ti no te gusta hablar ya de obras, porque ya estás en otra, estás en otra, ya publicaste los Ciharris, pero para las que no conozcan tu poesía y quieran interesar en buscar algún libro tuyo, es un libro muy curioso que se llama La Napurna, que ya no son poemas escritas en versos, sino que son... Poemas visuales. Es un poema visual, es un poema... Fotos que tú intervienes. Se usan fotografías para hacer conexiones. No es que yo intervenga en las fotos, sino que todos los medios visuales están usados para hacer conexiones y hacer ver. Porque se trata de, en el fondo, de al revés de lo que está haciendo la NASA, que pone el telescopio, el Kepler, el Hubble para ver los confines del universo y este es un telescopio que está en los confines del universo, está enfocando la Tierra y se fija en la piedra de los doce ángulos. Porque, a ver, sí. Claro. Mira, esto es intuitivo, yo no sé muy bien lo que estaba haciendo ahí, pero la piedra de los doce ángulos, yo tengo un sentimiento, yo creo que todos los codiciosos que quieren dominar el mundo y tener todos los poderes andan buscando el Arca de la Alianza. Claro. Yo creo que el Arca de la Alianza está escondida en la piedra de los doce ángulos. que está escondida en el Cusco. En el Cusco, claro. Claro, entonces esto es un viaducto, como un viaducto acueducto romano, son visiones que están en conexión. Aquí tengo una de esas conexiones, de esos cruces en Anapura que me encantó. Hoy día está muy de moda, bueno, hemos conversado con hartos amigos astrofísicos de que hay que irse a Marse, que lo que viene es Marte, preparar Marte. Y tú dices acá, no a Marte, la salida está por dentro. Exacto. A ver. No, totalmente. Es decir, la salida está por dentro que está por dentro donde estamos ahora que es desde este jardín. O sea, a una escala muy mínima. La salida está y después, ¿por qué? Porque afortunadamente esto está tan bien diseñado, todo el universo es de una belleza tal, además que la vida es tan fantástica que no discrimina porque no excluye a la muerte. Esto hay que pensar que es con la muerte incluida. Claro, lógico. La muerte es fundamental. Este es un combo. Este es un combo. Es, la vida es un arco y la muerte. Y eso es importante, pero eso no es evidencia de nada. Esto es una obra maestra, no sabemos quién la hizo, ni qué estamos haciendo acá, ni por qué, ni hacia dónde vamos. Entonces, no pretendan aferrar. Sino que seguir un fluido que te mantenga en un estado de equilibrio porque el desequilibrio es muy grande, porque es tan grande, no es solo esta amenaza, el cambio climático, que se habla ahora. Yo creo que el cambio tecnológico es muy superior, pero al final el cambio climático lo va a hacer pedazos. Por eso yo digo que tranquilo, tengan una calma infinita hacia todos los desastres que pueden venir para adelante porque la estupidez natural es superior a la inteligencia artificial, muy superior y le va a arruinar sus planes. Así que no se preocupen. Eso me encantó. Ahí, porque esa es muy importante. Con el escenario catastrófico por delante, sin embargo, ¿cómo sostener la esperanza? Antes de irnos a pausa. Porque tú tienes una conexión con la eternidad y no con la posteridad. Mucho más grande. Mucho más grande la eternidad. Pero te voy a decir algo a propósito de esto que es fantástico una pregunta que le hicieron a Einstein sobre las bombas nucleares. ¿Alcanzamos a ponerla acá? La última, sí. Le preguntaron, ¿cuál cree usted que van a ser las armas nucleares que se van a utilizar en la Tercera Guerra Mundial? Einstein dijo, en la Tercera, no lo sé, pero en la Cuarta se van a usar piedras. Entonces hay que volver a las piedras. Genial. Estoy contigo Maquiaira, gran alma, jardinero, jardinero de su propio jardín en este jardín que hemos abierto para todos, tratando de empezar este año desde el desapego, tratando de ser neutrinos y rindiéndole culto a, ¿cómo se llama el músico ese que reemplaza el nombre de Dios? Richie Havens. Richie Havens. Que es el hombre más rico. Podríamos irnos a la pausa. No, no es Bill Gates. No, no, no. No es el señor Putin el más rico del mundo. No es el señor Xi Jinping. No es Trump. No, esos son pobrísimos. Pero no tienen nada. Van a tener que asistirlo de arriba. Y aquí viene, aquí está Richie Havens. Así que nos vamos con él a la pausa y ya regresamos con Maquiaira. Richie Havens. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video. 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 Claro, se habla de la eficiencia, la eficiencia es importante, pero hay eficiencia ineficiente, que creyéndose la eficiencia, en el fondo es ineficiencia total. Pero esta es la verdadera eficiencia, ¿no? La del... Sí. O eficacia. Me cuesta ponerle racionalidad a esto. Es que la eficacia, es que claro, no hacer nada puede ser mucho más eficaz que hacer. Exactamente. A veces, en alta diplomacia se ocupa, hoy es urgente no hacer nada. Bueno, y yo pensaba que en el arte de la guerra... Es en la no acción. Es el desapego a la no acción. Claro. Eso es fundamental en la no acción. El otro sobregirado, maduro sobregirado, nadie espera. No. Salvo los chinos. Sí, los chinos que son unos maestros del tiempo. Los chinos sí tienen mucho tiempo. Y están conectados con la eternidad. Y están sobregirados todos estos tipos, pero también hay mucha laraca. Hay mucha laraca porque las posibilidades reales son muy escasas porque la destrucción es muy grande. O sea, si tú tienes un jardín muy chiquitito, porque en el fondo están reduciendo el planeta a algo mucho más chico, que no es tan chico como parece ahora a través de internet, no tiene sentido hacer volar tres metros redondos del jardín porque te vas a quedar cada vez más arriconado. Entonces es muy difícil que puedan actuar. Entonces hay mucha laraca, mucha proyección de imagen, pero no creo en las posibilidades reales y no van a depender finalmente de las fuerzas de ellos. Finalmente, depende de fuerzas mayores que están totalmente en la eternidad, como en Richie Havens. Por eso, por ejemplo, el primer genocida que ha habido en la historia de la humanidad fue el propio Richie Havens con el Arca Noé. Porque estaba tan hasta aquí, a la colonia, con la mala conducta del ser humano, que decidió liquidar a la humanidad, incluso durante la travesía del Arca Noé, que esto me interesa, durante la travesía del Arca Noé, estuvo a punto de liquidar a Noé con todos sus movimientos. ¿A lo mismo? También. Estaba muy enojado por la mala conducta de la humanidad. Bueno, quiero agradecerles a los que nos recién engancharon a lo mejor con la emisión que Richie Havens para Maquieira es una manera de nombrar a Dios, de liberar a Dios de su propio nombre, como decías tú. Claro, además como un Dios, Dios puede ser monopoliteísta, como digo yo. Es monopoliteísta, o sea, no te tienes que quedar en fija para aferrarte a cosas que no hay necesidad. Tienes que aferrarte a algo que tienes que descubrir, que está en ti. Tienes que convertirte en tu propio maestro, en tu propio médico, en tu propio pediatra, en tu propio geriatra, en tu propio gurú. Sí, porque hoy día más bien estamos entregando a los intermediarios todo, desde la educación de nuestros hijos, nuestra salud, nuestra salud espiritual. Siempre estamos buscando un intermediario, un especialista o un experto, hasta que nos hagan el jardín. Ya ni siquiera hacemos nuestro propio jardín. Estamos delegando hacia afuera. Sí, lo que hay que hacer, bueno, ya nosotros pasamos etapas. Si yo tengo hijos, se los paso a amigos que tienen otras profesiones en las cuales confío en su capacidad de transmisión de otras materias que el chapucero tonto papá no es capaz de transmitir. Si tengo un amigo arquitecto, lo mando a vivir con él un tiempo y él me pasa a su hijo a mí. O sea, pasarse hijos a otros. Intercambio de hijos. Intercambio de hijos. A agricultores, a médicos, a arquitectos, a gente sencillísima. Porque en la gente sencillísima hay unos secretos muy grandes. Esa es la más importante. ¿Qué es lo que hay ahí en la gente sencillísima? ¿Qué secretos hay ahí? Que aparentemente no hay ninguno. El secreto es que hay una calidad humana insospechada y que es mucho más confiable que cualquier institución o cualquier banco o cualquier fuerza poderosa. Yo creo que las cosas más profundas se esconden. Como decía Heráclito, la naturaleza ama ocultar. Y esa otra frase de Nietzsche cuando dice la hierba florece de noche. Florece de noche. O las grandes transformaciones llegan con pisadas de pasos de paloma. Entonces uno tiene que descubrir su propia ecuación. Por ejemplo, yo vivo muy en armonía en Chile porque yo hago una ecuación entre el lema del escudo que dice por la razón o la fuerza y otro lema que dice el escudo de Gran Bretaña que a mí me gusta mucho, que está escrito además en francés. El de Chile me encanta, dice por la razón o la fuerza estoy en armonía porque a mí nunca me ha interesado tener ni la razón ni la fuerza. No me importa tener ni la razón ni la fuerza. Estoy en armonía con eso. Y el del Reino Unido es fantástico porque además está escrito en inglés perdón, en francés y la traducción es más o menos así. Dice que se jodan los que piensan mal. ¡Qué buena esa! Que se jodan los que piensan mal. Está escrito en francés y además hay una historia detrás de ese lema que no tenemos tiempo de entrar en eso ahora. Pero ese es el punto. Entonces tú tienes que vivir en armonía con tu propia gente. Tú no puedes vivir odiando a tu gente o sea, y tu lema y hacer destruir todo lo que se ha hecho atrás porque eso es parte de lo que tú eres. Ahora, otra cosa es que no lo quieras aceptar en ti mismo. Diego, generalmente uno escucha la queja de los escritores y los artistas de la idea del pago de Chile que fue una expresión acuñada por Gavira Mistral. Ah, no sabía que era acuñada porque es una aberración. Claro, que habría... ¿Te parece una aberración? Es una aberración. Si nadie puede reclamar el pago de Chile, nadie, ni un artista, ni un escritor, nadie. Porque me parece que no... que no tiene nada que ver ni el Estado ni el país con respecto a la obra que ha hecho. Significa no entender, como lo he dicho varias veces, el poema de Ita acá de Cavafis. O sea, tú no puedes reclamar reconocimiento ni recompensa ni aprobación a tu propia cuna donde has nacido porque nadie te puso una pistola al pecho para que escribiera Residencia de la Tierra. Nadie te contrató. Nadie te pagó. Entonces, estar... Esa búsqueda desesperada de reconocimiento es fatal. Me parece muy mal esta búsqueda del pago de Chile. El pago de Chile siempre es espléndido. Puede ser... Pueden cometer mucha injusticia, pero este asunto de que debe y obligar al Estado, a los gobiernos o a los cánones culturales a ser reconocidos me parece una aberración. Hay una cultura de la queja, tal vez. Una quejumbre permanente. Sí, sí. ¿Qué hay detrás de eso? Tal vez hay una descripción de un escritor colonialista español que era González de Nájera que habla de nosotros y dice una observación de los chilenos negativa. Nosotros, digo, ustedes son bélicos, funestos y lastimeros. Son muy buenas. Lastimero. 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 Uso la palabra lastimero. Tú hablaste que el pago de Chile, acá de decir, es estupendo. Es maravilloso. Sí. ¿Por qué? Muéstrame eso. Porque es inocente. No hay... No hay... El pago de Chile es inocente porque el pago de Chile es tener la suerte de haber nacido aquí. Y eso es con lo que hay que saber vivir. Hay que saber navegar y combatir y defenderse de los combates que hay ahí viviendo y cuando has decidido hacer tu vida aquí. Hay que estar... En algún punto del mundo es como estar en todas partes del mundo. Incluso la OCDE recomendaba no cruzar la frontera. Eso era una alta imprudencia. Y al revés, hoy día nos estamos moviendo y viajando más de la cuenta, tal vez. Claro. Yo creo que hay que moverse... A mí me gusta moverme junto con el planeta que se está moviendo todos los días alrededor del Sol. Esa es la evolución. Como sincronizado con ese ritmo de movimiento. Sí, con ese ritmo de movimiento. ¿Qué te parece a propósito de esto de resistir y estar... Hay una famosa frase de Rilke que he citado varias veces de Rainer María Rilke que se queja a un poeta que se suicidó y lo lamenta. Y dice que fue un error. Ah, sí, es un requiem. Claro. Y dice, en una parte me parece que ahí dice quien habla de triunfos el resistir lo es todo. Exacto. ¿Cómo te resuena esa frase de Rilke? Me resuena como un gran antídoto con ser suicidio pero eso es el suicidio es un temazo en que va, me tocaste el tema del suicidio y me quedo en blanco porque Pero más que el suicidio es la idea que está detrás de la frase de Rilke quien habla de triunfos Claro, claro. Sí, porque está hablando de que si uno es un fracasado en su vida tiene que suicidarse porque le ha ido todo mal y ya no se puede es más profundo que eso pero me resuena muy bien me encanta incluso Opsioran que es horrible todo lo que escribe es pesadísimo te deja a la mayoría de la gente en cama es maravilloso pero pesadísimo recomienda a los potenciales suicidios que antes de suicidarse vayan a hacer un camino recorrer el cementerio Hay algo deshonesto un poco porque no puede porque no puede alguien escribir un libro que se llame sobre el inconveniente de haber nacido o tratado de la desesperación silogismo de la amargura No, es que yo he ojeado entrevistas de él pero no me interesa yo quiero he estado leyendo últimamente que encuentro una maravilla y que me gustaría sacar una edición aparte es hay que publicar extraerlo de la Biblia el Eclesiastés de Salomón que es una maravilla Extraordinario Eso sí que es extraordinario y es muy actual La gente necesitaría leer ayudaría mucho que leyeran el Eclesiastés El Eclesiastés de Kuehlet Kuehlet es el maestro parece Sí, pero en el fondo es Salomón Eso dicen es una hipótesis No importa pero a mí me gusta creer que es Salomón No importa Colet dice está ahí es un personaje de Salomón pero Salomón es una maravilla y dice cosas impresionantes incluso hay unas ciertas contradicciones pero ese es un testimonio extraordinario de la Biblia Vanidad de vanidad esto es vanidad Sí, además ¿cómo no le vas a prestar atención a un hombre que tuvo 700 esposas 600 concubinas que tuvo innumerables doncellas y que se casó no solamente con la hija del faraón sino además con la reina de Saba La hizo bien Salomón Claro y que no siguió los consejos un consejo importantísimo de Moisés que decía que dice que un hombre no debe tener muchas esposas porque si las tiene su corazón le va a dar la espalda Es buenísimo Salomón para mí sería el superestrella de este minuto y también debiera ser un best seller en realidad deberían vender solito el libro separado la vida sacarlo y venderlo a 100 pesos lógico son nueve páginas y media el esclesiasteo a 100 pesos el esclesiasteo a 100 pesos en la calle imagino alguien ahí entiéndolo el esclesiasteo a 10 pesos un personaje maravilloso más del oriente más del islam que es Rumi a mí me gustaría que me hablara un poquito del Rumi ¿para qué nos sirve Rumi? a ver ¿quién era Rumi? Rumi Rumi poeta persa siglo XIII que había sido un gran catedrático que vivió nació en lo que es Afganistán se trasladó y hizo casi todo en Turquía su poesía es maravillosa o sea es así que como si tú quieres te dice te duele el alma no hay pastillas para el alma pero si hay los versos de Rumi entre otros por ejemplo ahí tiene un verso maravilloso dice que me gusta mucho dice la fragancia de tu pelo a una mujer atravesando las calles de la ciudad deja desconcertados a los perfumeros con semejante competencia ¿qué quieres seguir? que esa fórmula no se puede copiar uno dos que no se puede enfrascar y tres que no se puede vender están jodidos los personeros con la fragancia de tu pelo entonces por ejemplo dice la belleza en el fondo todo lo que es gratuito todo lo que no puede ser o por ejemplo sobre el amor es una además trabajaba con todas las religiones con el cristianismo con el islam con el judaísmo con la biblia además fue un místico para mí es convincente porque de verdad porque tuvo dos esposas y fue viudo y cuatro hijos claro es difícil ser un místico siendo una seta total probablemente como San Juan de la Cruz que no tuvo mujer en cambio este no estaba ahí pero de una sabiduría te ayuda a no confundirte con la realidad y además dice un verso muy bonito dice la realidad la realidad está escondida y escondida y escondida dice que bonito o dice no trates de ver a través de las distancias porque eso no es para seres humanos tiene por ejemplo dice lo mismo que postulan muchos dice lo mismo que dice Rimbaud cuando Rimbaud dice la vida está en otra parte dice lo dice Rumi dice la existencia de este mundo no está en este mundo y tú crees o mi reino no está en este mundo pero tú estás de acuerdo con esa idea de Rimbaud que la vida está en otra parte que te parece dice la verdadera vida la verdadera vida la verdadera vida está en otra parte sí yo creo que está totalmente lo cierto para la que sería la verdadera porque esta confunde mucho confunde mucho porque es muy frágil está la muerte está la enfermedad está el sufrimiento eterno es tan grande el sufrimiento en la humanidad actual y que eso va a ir encrechendo es muy difícil que nos hagamos cargo todo el dolor universal que hay en la humanidad el único que se ha hecho cargo poéticamente insuperable es César Vallejo en España aparte de Amistre Cali podríamos decir ahora Yemen aparte de Amistre Cali Siria etc aparte de Amistre Cali es decir no podemos hacer eso por eso te digo que yo cuando se sacaba el poeta por ejemplo el poeta carga con la cruz entonces yo inventé un sustituto provisorio sería el poesí el poesí el poesí el poesí o sea el sí el poesí porque el poesí representa no es el que carga con el peso de la cruz sino que él lleva el hilo de la aguja el que lleva el hilo de la aguja es la idea de que tú tienes que jugar con un hilo y una aguja porque el ojo de la aguja que es muy escurridizo es el único que te va a quitar el peso de la cruz la cruz que llevamos cada uno todos los días cada persona a su medida entonces es el problema de Cristo que es tan fuerte porque Cristo se enfrenta con todo ese sufrimiento y ese dolor y la muerte en cambio los que no lo hacen se pasan por arriba de eso es Buda y también Buda Lausé y Pitágora a pesar que Pitágoro murió asesinado muy violentamente Diego bueno el proceso de sufrimiento tú también viviste tu descenso también has vivido como todos nosotros viviste tu infierno estuviste mal en un momento cruzaste una crisis tremenda cómo sales ahí tan luminoso y tan sereno cómo logras eso que es algo que yo creo digamos ha impactado a muchos de tus amigos los que te conocen que dicen este hombre como Orfeo que desciende desciende y sale sale cantando eso es una suerte es un regalo de la vida porque cuando tú sobrevives o sea yo debiera estar muerto hace mucho tiempo ¿qué iba a decir? cuando sobrevives ah claro significa que tú has perdido muchas oportunidades de morir entonces ahora se trata y yo estoy ya en la infancia de la tercera edad va a ser una bella la infancia de la tercera edad en la infancia de la tercera edad que tienes que hacer un caminito y ayudar y no tener seguidores sino que ayudar a las personas que se siguen a sí mismas para juntar a varios que se han seguido a sí mismos y a ver qué conversación puede resultar de ahí eso me gustó sí porque hoy día hay una búsqueda y una necesidad de gurúes todos queremos aferrar a un gurú que nos dé la respuesta no 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 eso es que eso ya no sirve para nada eso totalmente eso son fraudes son todos impostores porque todos comercializan con eso el problema es que está el dinero detrás ponme un tipo que no tenga un peso ese lo voy a creer tú pues bueno eso es yo no soy gurú hay que ser un cangurú hay que ser un cangurú un cangurú claro el cangurú salta pero va acarreando niños los va dejando acarrean sus crías no sé yo creo que es más humano es más humilde yo creo que hay que hay que difundirse estos documentos por ejemplo los chinos que tienen una las trece causas de muerte y las trece causas de vida en donde ataca la ambición la codicia el poder oye es muy terapéutico hablar contigo Diego estoy escuchando y uno como que se va mejorando la palabra tiene un poder tu palabra tiene un poder porque es genuina es auténtica entiendo que el cura Ibáñez que te criticó un libro hace años te dijo alguna vez que tú habías sido fiel a ti mismo sí exacto eso me parece muy interesante sí claro yo le debo mucho eso incluso se lo he ido a agradecer ¿le fuiste a agradecer al cura Ibáñez que te criticó un libro? sí pero no lo fui no por el libro el libro era irrelevante si lo que dijera el libro tenía toda la razón aunque no lo tuviera lo importante es que me dijo que yo era fiel a mí mismo y eso te lo dijo hace mucho tiempo a los 16 años si te dicen a los 16, 17 años que tú eres muy fiel a ti mismo es un apoyo increíble y le fuiste a agradecer eso fuiste allá a la Universidad de los Andes hiciste como una peregrinación fui a agradecérselo porque qué notable porque yo le debo a él eso porque me dio un poder enorme es como si me hubiera dado la espada de Luke High Skywalker te fijas o sea me pasó la espada o el Grial aunque me equivocara en esa fidelidad o el Grial el Grial te dio el Santo Grial no sé eso son palabras mayores el Grial ya es es verdad eso son palabras mayores oye pero ahí está la vieja frase de Píndaro sé tú mismo es el imperativo pindárico eso es qué te parece a ti sé tú mismo entonces él que está en las antípodas estamos por otro camino en la que estoy yo me diga eso es una generosidad enorme una percepción muy rápida muy inteligente haberme dicho eso ¿qué significa ser fiel a sí mismo? incapacidad de actuar de otro modo sino en forma muy aparentemente muy testaruda pero en el fondo siguiendo algo que está en ti que es más grande que tú mismo es como tener epilepsia ¿no puedes dejar de tener epilepsia? no te tiran de afuera después que salí de la clínica si yo quiero tomarme un whisky me lo subo por dentro y me lo tomo por dentro pero no necesito agentes externos en el fondo eres más libre ese es el punto el más libre ya no dependes de un trago para estar mejor ya no dependes de una obra ya no dependes de un premio ya no estás esperando el premio nacional ya no no me interesa nunca me ha interesado además que el premio nacional yo no hago literatura sería un fraude porque no es literatura lo que yo ¿qué es lo que tú haces? yo creo que he hecho documentos de un niño jugando en el barrio en el barrio con unas piedras mucho juego bonito eso pero para los que no conocen porque no soy no soy un intelectual soy un amateur en el mejor sentido de la palabra amateur que es amatorio un autodidacta no es un intelectual oye y de todos los poemas que tú escribiste ¿cuál te gusta más a ti personalmente como un poema como si porque yo creo que debe pasar cuando uno escribe poesía tú me lo has dicho que una vez la poesía pasa a través de ti uno no es que pasa a través de algo de uno y la puedes mirar con extrañeza como escribí yo eso de todos los poemas que tú has escrito ¿cuál es el que más te gusta? que podrías releer es difícil porque no mira me gusta muy poco ya ya me gusta muy poco pero te puedo decir uno nuevo que me interesó que me salió en 2005 que me lo sé de memoria un regalo por supuesto sería de nuevo un lujo poema inédito de Maquiaire escrito en 2005 claro que se llama lo puse titular el título original le puse en state of disrepair en estado irreparable ya en inglés que ahora se podría decir porque yo voy avanzando en eso ahora ha sido modificado un poco podría hablarse del desapocalipsis ya el desapocalipsis que dice es fuerte este poema porque dice el hombre se está acabando vivimos en el ojo de una aguja más delgada que el hilo ese es el escondite escurridizo donde está el cielo celeste del cielo celeste perdón donde hasta la muerte perderá la vida ¿qué piensas chucado esto? mi pájaro el jardín el hombre se está acabando vivimos en el ojo de una aguja más delgada que el hilo ese es el escondite escurridizo del cielo celeste donde hasta la muerte perderá la vida no sé si escuchaste el sonido del chucado mira el chucado es un pájaro yo traje el sur aquí en mi jardín es un pájaro que se esconde en el sotobosque siempre está cantando y se emocionó con esto se conectó con tu texto de verdad no ante cualquiera el chucado responde impresionante lo que acabas de leer yo creo que va a haber yo creo que el ateísmo no va a prosperar el ateísmo no va a prosperar le van a dar un huascazo desde el espacio exterior que van a ver canela un poco como al arca de noé esta cuestión por eso a mi me gustan las ideas sin puerto y los congresos sin futuro porque una de las características una de las características del arca es que no tenía timón claro oye habría que hacer congresos del presente el futuro el que aclara eso es que una cosa que también me estimuló muchísimo es Einstein yo adoro Einstein Einstein es un poeta de la ciencia de la física dice muy interesante nosotros los que creemos en la física sabemos que la distinción entre pasado presente y futuro es una ilusión persistente wow tremendo entonces y el que habla un poco de eso en el siglo XVI Garcilaso dice junta el pasado el presente con el futuro Diego y de alguna manera imagínate al mismo tiempo y toda nuestra vida está volcada hacia el futuro hacia los logros a lo que viene a la jubilación y resulta que a lo mejor ese futuro es una ilusión como lo está ¿qué es finalmente? es que es muy es muy aterrante porque estamos en proceso de empezar una gran estampida porque la sociedad está sobrepasada no hay cómo contener ese desborde eso es lo que lo considero más difícil entonces es una cosa como que sálvense quien pueda porque eso es lo que más me preocupa porque además la sobrepoblación es muy difícil no puedes satisfacer no puedes dominar una situación así no lo domina nadie la naturaleza tiene que equilibrar eso y puede morirse cualquiera mañana si te quiere eliminar para poder mantener el equilibrio implica una eliminación cuando entrevistan a Martin Heidegger a propósito también en ese momento era la guerra fría la amenaza de la bomba nuclear el mundo técnico el cual era muy crítico le preguntan bueno y qué se puede hacer maestro en la famosa entrevista de Die Spiegel en la revista alemana y él dice solo un dios podrá salvarnos ¿qué le parece esa frase? eso es como me hiciste acordar que solo la belleza esa de Nietzsche no podrá salvar la belleza va a salvar al mundo solo la belleza no de Ostoyevsky solo la belleza salvar al mundo claro exacto por eso es que creo que Chile tiene un privilegio está consciente en explotarlo y sacarle provecho y hacer turismo pero el futuro de Chile está en el sur hacia la Antártica mientras más sur mejor sí donde haya más agua y más despoblado hay miles de zonas muy despobladas todo ese regalo de Tompkins Tompkins ese gran regalo que creo que es el tamaño de Holanda bueno eso Parque Nacional va a ser maravilloso pero muy muy en el futuro no vamos a existir nosotros eso va a ser una fuente impresionante todo eso para atrás hasta hasta el Cabo de Horno hasta Puerto Toro sin embargo hay señales terribles no sé si te has enterado estos incendios feroces que han destruido miles de hectáreas de bosque nativo en Aysén que te dicen a ti estos incendios como imagen porque a veces la realidad lo que decía Nietzsche las cosas como que parece que quieren convertirse en símbolos estos incendios en todas partes del mundo que te están diciendo a ti que todo puede desaparecer en cualquier segundo que no hay que aferrarse porque todo puede durar muy poco wow muy poco muy poco nada te pertenece es decir ni siquiera nuestros padres fueron nuestros padres ni siquiera nuestros hijos nos pertenecen pertenecen a otras fuerzas están hechos a través de nuestro y del otro no hay sentido no pertenecemos entonces no hay que hacer ilusiones de otra vez meter el ego al yo al país claro fija ahora puede explotarlo sacar todas las plantas hidroeléctricas la naturaleza se encarga de ordenar todo esto y el hombre es parte de eso hay incendios por todas partes del planeta hay pequeños oye hay mucha ilusión en la tecnología hay mucha gente que tiene una visión positiva la tecnología va a salvar al hombre parece que tienes una visión distinta no va a salvar al hombre para nada la tecnología es un elemento de enajenación total y hasta la ingeniería genética la ingeniería genética la nanotecnología los robots todos se capotan no sirven para nada ir a Marte no tiene absolutamente ningún sentido es un grave error van a fracasar totalmente van a fracasar totalmente pero totalmente es que ese es un atentado contra la naturaleza divina el único planeta que es la niña bonita del sistema solar es la Tierra y si Richie Hammons quiere que sea la única niña bonita que tenga vida en todo el sistema solar es por algo y si le hubiera la gana crea la vida en un segundo en Marte y en Mercurio que está caliente por el sol hay que cuidar hay que cuidar a la niña lo que pasa es que los tienen a todos están todos desconcertados y se pierden entre tanto exoplaneta claro tantos sistemas solares los mundos paralelos los universos paralelos complete si existen que bueno enriquece un poco el decorado pero that's bullshit no se puede no se puede respirar más allá de la atmósfera entonces hay que hay que volver hacia adentro hay que volver entrar en la Tierra y buscar el jardín por eso la Tierra es donde está el origen de la vida por eso ahora yo estoy haciendo un poema donde tengo instalado un telescopio en Islas Marianas submarino telescopios submarinos que se van comunicando es más complicado de hacer hay un telescopio submarino en Islas Marianas hay otro telescopio en el fondo en el lago Titicaca hay otro telescopio que está en el campo hielo sur y hay otro telescopio que está adentro debajo del cañón de Urubamba en Machu Picchu y el último es un telescopio que está ese es como el transponder que tienen los aviones de comunicación ese último telescopio está en el monasterio de Santa Catalina en Egipto que está enfocando a una celda en una pared porque tiene que ser en uno de los monasterios más desvelados del mundo esos son los que tienen las alucinaciones para que les entren las visiones verdaderas bueno las alucinaciones desveladas de Maquiaira han sido siempre iluminadoras para mí y para muchos de sus lectores y amigos queridos y queridas Radio Evidente hemos tenido el lujo de tener acá con nosotros la alegría el placer a una gran alma ya es más que un poeta meta poeta post poeta no sé cómo llamar ya 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 la palabra poeta ya me incomoda para clasificar a Diego Maquiaira yo lo dije es casi un maestro tababuista hay una frase en estos tiempos de peligro que estamos hablando hay una frase tremenda que nos dejó uno de los iluminados que nos dice cercano está el Dios pero difícil es captarlo pero donde crece el peligro crece también lo que nos salva lo que nos salva eso estoy eso eso es perfecto me calza muy bien pero por eso hay que creer en eso porque cada intento grandes ideas para grandes soluciones siempre fracasan entonces a mí me encantaría yo lo había propuesto me encantaría que por ejemplo que para que los países que tienen mucho poder destructivo y creativo se pusieran de acuerdo que por ejemplo el ministro de relaciones exteriores de Rusia fuera secretario de Estado de Estados Unidos y Mike Pompeo ministro de relaciones del Kremlin entonces yo creo que así entenderían mejor los problemas propios de los ajenos ponerse los zapatos de otro no entender los propios de los ajenos igual con China claro que China fuera así fuera con un con un con un ministro bueno yo yo fíjate que yo creo que los gobiernos harían bien en contratar a un poeta como Maquera como asesor que hay tantos asesores pagados y tan bien pagados que lo único que aconseja hay que leer con mucha detención los discursos de Xi Jinping que está lleno de poesía el norcoreano no Xi Jinping el emperador de China el emperador claro tenemos otra vez volvemos a lo mismo tenemos un emperador y un zar claro un encuentro fantástico eso siempre los discursos siempre son de un refinamiento impresionante son muy hay frases increíbles dice por ejemplo deja caer cosas sí porque la sangre es más espesa que el agua en cuanto a los vínculos claro no es pero mete mucha poesía taoísta más que maoísta bueno claro es más eficaz maoísmo contra taoíismo claro el que era más taoísta era Cho Enlai que era el ministro de relaciones de Mao Zedong y ese le salvó que mao no quemara el palacio imperial un demente claro la revolución cultural quería destruirlo todo un demente sí un demente un delirio ya una egomanía tremenda una megalomanía querido Diego yo quiero agradecerte de verdad que hayas venido salido te cuesta salir sales poco de tu propio jardín que hayas venido te gusta mi jardín me encanta es una belleza este jardín ya eres bienvenido cuando tú quieras aquí hay un tocadijo y ya no escuchamos música pero te gustaría pedirte con qué música qué música te gusta qué música te hace bien al alma para los que nos están escuchando para partir bien este marzo pero qué cosas tienen a mano así rápido ¿te gusta Debussy? ¿qué te gusta más? Debussy Stravinsky no es Debussy el piano sé que te gusta Bob Dylan también mucho Bob Dylan también muchas cosas pero qué te gustaría escuchar por ejemplo en el momento de tu muerte me parece tan irrelevante el momento de mi muerte que eso no me ocurre que puedo escuchar pero por el momento ahora cosas que me conmueven profundamente puede ser lo mismo lo de Mahler el adayeto de Mahler el knocking on heaven's door o el helpless de Neil Young que se parece mucho ya o us and them de Pink Floyd tenemos varias posibilidades a ver vamos a ver vamos a entregarlo esto al azar o a ver hay tantas canciones el adayeto de Mahler es maravilloso está en la película Muerte en Venecia me parece que es el concierto la sinfonía la quinta no la quinta de sinfonía de Mahler es el adayeto el adayeto es una maravilla sí eso es una maravilla claro pero eso eso es o también puede ser algo yo me voy a quedar con el adayeto perdona Diego porque yo creo que eso nos va a hacer bien a todos para calmar la velocidad tiene una cierta tristeza pero pero hay algo ahí que es como un secreto que yo creo que Mahler Mahler era un gigante absolutamente absolutamente Debussy también Debussy era muy poeta yo lo considero más poeta de los músicos y trabajó mucho con Mahler con muchos poetas puede ser ese o también algo de alta velocidad también vamos vamos voy a colocar en este tocadisco que tú ves ahí ochentero voy a colocar el adayeto de Mahler querido si querías radiovidentes para irnos a pasar el atardecer al Adriático eso estos son los espacios de tiempo que hacen falta hoy eso mira fíjate el lujo que nos estamos dando en un programa de radio en un horario comercial con un una gran alma más que un gran poeta un pollés un neutrino en calidad de tal Diego Maquiere con Mahler un neutrino preparándonos para que la noche ¿qué nos trae la noche Diego? nos trae amor y paz nadie cree eso pero sabes que el que más habla de eso y no da explicaciones es Ringo Starr yo adoro Ringo Starr porque le hace miles de preguntas muy difíciles y contesta peace and love dice peace and love bueno amor y paz para ti y amor y paz para todos los radiovivientes yo les digo if you can't give peace a chance give war a break give me a break give me a break give war a break if you can't give peace a chance give war a break claro gracias Diego gracias a ti ya nos encontraremos en el jardín es muy importante mientras tenemos vivos tenemos que seguir conversando de tarde en tarde y con pequeñas dosis como este tiempo dosis homeopáticas exacto muchas gracias gracias a ti a todos gracias a ti Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy Mañana, Cristian Barken nos invita a volver a salir al aire libre Para cultivar las ideas y las palabras Desde el jardín En Pauta 100.5